Como gran noticia, han dado a conocer que el reloj de la catedral ha sido arreglado Y ahora, la hora está siendo marcada correctamente El autor del arreglo es el señor Felipe Paquita, antiguo trabajador municipal El reloj prácticamente creo que ha estado paralizado cerca de 8 años, de repente un poquito más, un poquito menos No conozco exactamente, pero después de ingresado hemos estado manipulando el reloj Lógicamente faltaban algunos repuestos, algunos reajustes Se ha hecho ya este avance hasta el momento Y a partir del día de ayer, prácticamente con una cuerda manual El reloj está prácticamente funcionando aquí en el átrio de la catedral Lo que no dicen es, ¿hasta cuándo estará funcionando bien el reloj de la catedral? Pues cuando se malogra y el señor Paquita está perdido o impago El reloj queda malogrado por mucho tiempo Algunos malpensados creen que Paquita lo arregla a medias Para que se malogre rápido y lo vuelvan a contratar ¿Será cierto? Lo estamos averiguando El señor director regional de salud Ismael Cornejo Rosselló Calificó de ridículo el presupuesto que el MinSA le ha asignado para atender el problema del dengue Por algo ahora sí, pero para mi sorpresa también Nos han considerado como un presupuesto ridículo De 52 millones nos han dado, no sé por qué, 247 mil soles Sin embargo, no ha puesto peros ni ha dado explicaciones Porque le autorizó al director de la red de salud Puno A autocontratarse por 11 meses Generando las condiciones para que consiga estabilidad en la plaza de Pau Carcoya ¿Qué es más ridículo? ¿El presupuesto que te asignan para una tarea de prevención O autorizar, sin justificación, solo por cumplimiento de órdenes del jefe regional La contratación de un médico o funcionario sumamente cuestionado? Usted tiene la palabra No se rían, no se burlen de su buen juglar Los cinco congresistas puneños votaron por el nuevo defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor Flavio Cruz y Wilson Quispe votaron por consigna, por orden de Vladimir Cerrón Flores Zancachi votó a favor de Gutiérrez con la condición de que los salven del desafuero Y así fue, se cumplió Pero, Oscar Sea y Carlos Ceballos ¿Por qué votaron por el nuevo defensor? Mejor dicho, ¿a cambio de qué? Los dos están siendo investigados Quizás sea porque en algún momento se necesiten mutuamente Es decir, favor con favor Así funcionan las cosas y los votos ¿Qué les parece? No se rían, no se burlen de su buen juglar Con el oficio número 142-2023-dre-istp.jae El director del Instituto Superior, José Antonio Encinas, Percy Vázquez Le está solicitando al director del Colegio Manco Capac Un coronel del ejército apellido Marqués Que se retiren de sus instalaciones Porque se ha cumplido el convenio Y porque así acordaron los altos mandamases de esta institución En otras palabras, los profesores y aprendices de soldaditos del Colegio Manco Capac Están por quedar en la calle Pese a que existe un proyecto con presupuesto asignado en el gobierno regional Pero, como el gobernador está empeñado en desmantelar la ciudad de Puno Nada raro que lleve al Colegio Manco Capac a Macusani o Sandia Están advertidos No se rían, no se burlen de su buen juglar Con motivo del Día de la Madre En el homenaje organizado por la municipalidad El alcalde y sus funcionarios Se bailaron de lo lindo con las madrecitas asistentes Al ritmo de Vanessa y sus guainitos jaraneros Vanesita se cantó chévere porque ella también es madrecita municipal Trabaja en la comuna provincial ¡Qué bonito gesto! No solo entregar presentes Sino también compartir la alegría y emoción de las madrecitas La pregunta es ¿Harán algo parecido por el Día del Perro? Mejor dicho, ¿de los papitos? Habrá que verlo en Cocañuta No se rían, no se burlen de su buen juglar No hay nada que hacer Por la viejita, todo Así lo demostró este falso auki-auki mezclado con negro de chincha y suyo Que se puso a bailar moviendo el toto Todos creían que era un viejito alegre No Resultó siendo El equeco moreno Perdón El borrachito de horcapata Más perdón El carozo Del barrio Independencia Buena Marquito Tú sí vales un vaso de chicha con punta Salo por ella Aunque mal pague El buen bollardo Y el belcebú Narran historia Que en verdad es tu lú